Ahí atrapó un grillo y se lo come. ¿Ve? Esa es la idea, ¿no? Que ellos empiezan a cambiar una vida doméstica por una vida silvestre. Y lo vio, y inmediatamente lo capturó. No, es que tienen una habilidad increíble, asombrosa para captar. Vean, ahí está comiéndose su grillo. Ahoritica los llevamos a un árbol allí de unas pepitas silvestres, de ciruelitas silvestres. Y él empieza a identificar que es comida. Como en la ciudad no hay hormigueros, ni avisperos, ni nada de eso, enseñarles que son hormigas, que no se pueden comer, que sí se pueden comer. Pero esta es la idea. Vean, mire, él ya no se deja morir ahí, deje un grillo, eso se lo come facilito. No se lo comió. Uy, es feliz y tiene una habilidad para atraparlas, pero increíble, asombrosa. Vean, ahí está comiéndose su primer postre de la selva, antes de ser liberado. Nombre del micotití, Paco. Registro de la CDA, número 0054. Señor Bello, está entregando entonces el micotití. Estoy haciendo entrega voluntaria, aunque mami para mis adentros sí que me lo vio. ¿Hace cuánto tenía el micotití? Yo ya llevaba con él 17 meses y medio. Él me lo encontré yo en la vía del retorno, al pie de un restaurante. Pero estaba chiquitico. Y él no, ahí entre los rines de unas bicicletas, ahí yo me acerqué, le empecé a jugar, pregunté a la señora del restaurante. Y me dijo, no, eso no es de nadie, yo eso lo puse. Ajá. Y eso fue ya, sí. Y aquí quedó Paco. Ahí en donde estaba el consultorio, ese era un lote de 40 por 50. Ajá. O sea que ahí árbol de ese, ese sí no dejaba progresar ninguna mata de plátano, porque todos los cogollitos se los comían. Ya, sí. Se sembró maíz también, lo dañó. El aguacate, había un árbol de aguacate, pero no, no se supo que era una cosecha de ese árbol, porque todos los... Sí. Se comía todas las florecitas, él sí no dejaba ni una. Guayabas. ¿Todas? Todo lo que más podía, porque allá habían aproximadamente unas ocho especies diferentes de guayabas. Se las comió todas. ¿Usted? Hola Paco. Ya sabía que se iba a asustar. Ya sabía que se iba a asustar. Y la guacamaya. Esta va a ser fácil la reinsección. Esa es la idea. Esa es la idea. Allá se liberó. Vio otro bicho. Ay, no Paco, venga, le quito esa cinturilla esa. No, él vuelve ahorita, él vuelve a donde está usted. Sí. Déjame abrincar ella. Con los salvavidas para meterse a la laguna. Sí, con seguridad. A ver, venga. Venga, ahora. Otro liberado. Otro liberado. No lo acosemos. Otro que quedó liberado. Ese se salió disparado de una vez. Vea, a comer. Eso es lo que yo quería. ¿Sí ve? Inmediatamente. ¿Sí vio? Ese es el arbolito donde yo le decía. Ahí hay guayabas. Paco. ¿Qué onda, Paco? ¿Qué se hizo el otro? ¿Qué se hizo el otro? Paco. Quay. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.